Claro, visto así. Y no hemos olvidado del más tramposo de todos, el follonero. Más mal que a las chicas de este programa queremos congraciarnos con el resto de la profesión. Y Berta ha hecho que el follonero pruebe su propia medicina. Entrevista en profundidad. Hoy en Entrevista en profundidad queremos homenajear al hombre que más veces se la ha colado a la prensa de este país. Jordi Ébol, el follonero. Hola. Hola, ¿qué tal, Berta? ¿Cuesta mucho colársela a la prensa? Hombre, no soría. Y hasta aquí nuestra Entrevista en profundidad con el follonero. Hasta aquí Entrevista en profundidad. Súper guapa la parodia esta que habéis hecho de la Entrevista en profundidad. Muy guapa, felicidades. Ahora ya viene la entrevista que hayamos quedado, ¿no? Me habías llamado para hacer una entrevista. Ya, no, no, pero solo era eso, ¿eh? Sobre el programa. Ya está, ya está, sí. O sea, yo he venido de Barcelona hasta Madrid para decir, hombre, y ya está. No, no. ¿A qué jode? Jode, pero a ti no te lo he hecho nunca, tío.